Hola, hoy os voy a enseñar un álbum para una comunión. Como podéis ver en la portada, al niño le gusta el fútbol y yo le he puesto un niño de comunión con un futbolista angelito. Luego lleva pues eso. Aquí es para escribir la fecha de la comunión. Está encuadernado con espiral y lleva unos lacitos de adorno y también un colgante de una cruz. Entonces, el cierre del álbum es con lazo. Y vamos. La tapa lleva un bolsillo, perdón, un sobre para meter un CD. La primera página es para poner la foto del niño vestido de comunión. La he titulado mi día. La siguiente hoja, pues ya hay mucho espacio para poner un colas de fotos. Y aquí pues el niño puede escribir en esta etiquetita. La siguiente página lleva un desplegable. Se abre así, así, así y así. La siguiente página le he dejado bastante diáfana para, por ejemplo, encajar fotos por aquí. De 13 por 18 puedes poner una y la crónica aquí abajo escrita con fotos más pequeñitas. La siguiente página lleva un bolsillo donde he guardado unas etiquetitas como esta, que es para que el niño escriba los regalos que le han hecho. Y en esta otra es una tarjeta donde el niño puede ir rellenando con su propia letra y guardarla para tenerla en un recuerdo futuro. Esos son sus datos de cuándo es o la comunión, quién le acompaño, etc. La siguiente hoja es una página así bastante amplia, donde por ejemplo puede meter una foto muy grande de 15 por 20, encajarla en el adorno y queda muy bonito. La siguiente hoja es un desplegable. Puede poner una foto chiquitita aquí, otra aquí, otra aquí y luego se abre así y puedo poner aquí más fotos. Se cierra con un lazo y así no se abre. La siguiente página va a trunco en conjunto en verde, lleva unas solapitas donde se puede encajar la foto sin necesidad de pegarla, la enganchas así. Y aquí lleva un pequeño juego desplegable, pues a poner tres fotos chiquititas en su interior y aquí escribir una pequeña crónica. La siguiente hoja, encontramos dos pequeñas etiquetitas donde mi idea es que el niño escriba los sentimientos que tiene ese día. Y aquí lleva una solapita, una tira de papel donde se pueden enganchar cosas dentro, incluso poner las fotos así. Aquí la siguiente página está adornada con un roquelado de casitas que se levantan y se encaja la foto debajo. Aquí lo mismo, para escribir, se puede pegar una foto y aquí se puede escribir. Y aquí lleva un niño futbolista, porque al mozo le gusta mucho el fútbol y perfectamente puedes meter una foto de 13x18, encajarla debajo de los dos elementos y queda precioso. También cabe una foto de 15x20. Y a la última página lleva un desplegable solapas. Lo voy a mover un poco. Entonces aquí puede poner una foto grande, varias fotos, así, como se quiera, y escribir incluso. Entonces se abre así, se abre así, se abre así, y un gran espacio aquí. Y en la contraportada, pues lleva un bolsillo donde yo le he metido un pequeño librito donde los invitados y los amigos le escriban sus dedicatorias, sus firmas. Y esto es todo, la tapa trasera va en color gris. A ver, esto se cierra así, y eso. La tapa trasera va en color gris. Espero que os haya gustado y a que a Markel le guste mucho su regalo y que disfrute mucho de su día. Adiós.